Podemos ver la irresponsabilidad de los funcionarios que no orientar a la gente, el distanciamiento, y podemos ver la fila aquí en la cárcel modelo, de los indultados que van a salir el día de hoy, donde son miles, se dice, podemos ver la gente no está resguardando el distanciamiento social que han dicho los médicos independientes. Aquí podemos ver la fila de todos los familiares de Arreo, el complejo Jorge Navarro, la cárcel modelo, aquí podemos ver, apreciar, la fila es inmensa, ahorita están dando alguna orientación en los funcionarios, y seguiremos informando en el transcurso, se habla de un indulto de miles de Arreo para Radio Corporación, así como suena. Gracias. 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 Gracias.